Sé con qué nos estamos enfrentando, sé que hemos pisado perro, sé que lo que podemos ofrecer es un buen trabajo. Ahora quizás nuestra palabra ya no vale, ahora es lo que ellos necesitan ellos. Ya se ha nombrado gran cantidad de funcionarios, pero la mayor transparencia de haber nombrado funcionarios es haber entregado la gerencia y administración al servir. Otra transparencia no podemos denunciar. Ellos ven a sus funcionarios la transparencia, la eficiencia. A él le llamamos para ver la situación y dijo, señores, yo conozco mi trabajo, yo no estoy acá por usted, yo estoy por servir. Y qué bueno, una parte me alegró bastante que tome esa posición. Nunca más un direccionamiento. Qué bonito se nota cuando recibo llamadas de algunas provincias. Ayer conversaba con uno justo de Bolognese y me decía, antes había resentimiento porque el consejero ponía en las ujeles. Ahora, ¿cómo nos vamos a resentir si el consejero trabaja limpio? Entendemos que es su trabajo. Qué perfecto decir. Entonces poco a poco van a ir entendiendo. Las redes hemos puesto a manos de cuerpos médicos y hemos puesto con el colegio médicos. Porque la salud no se puede politizar. Las plazas bloqueadas, al mejor postor. Lo personal que no se interesaba, contratando, cobrando coños. Y eso creo que se ha quedado. Y a algunos no les ha gustado porque pensaban seguir girando en algunas cosas. Esperemos ahora sí venir a nuestros funcionarios junto a ustedes con resultados. No han visto ustedes de nuestra parte, sinceramente, de que esto se haya politizado y se ponga funcionarios a los que estuvo en la campaña con nosotros. Segura están unos cuantos cercanos. Pero los cargos de confianza han sido evaluados previamente. Eso quiero informarles. Y ahora sí, creo que el trabajo es árduo también para ustedes. Nos necesitan las 20 ujeles. Las necesitan las 38 unidades ejecutoras. Ayer conversaban con los cuatro consejeros. Ancash, no solo en Guaraz. Ancash, la nueva población está en la costa. Por favor, fijen la fecha y vayan a visitar y que sepan que se autorizan trabajando. Y al menos la parte preventiva está de fiscalización. Chinejas, que maneja presupuesto. Es una región pacífica. La mujer de Santa. Tenemos que acompañar a nuestro consejero. El puerto. Terminar terrestre. Perdón, terminar portuariado. Son sectores que nosotros hemos recorrido junto al consejero. Dos días, ¿no? Tres días. Yo quisiera que ustedes vayan y sepan y conozcan la realidad y ahí sí van a hablar con pedros. Los conchucos, los que no conocen. Guario, Omabamba, Texcobamba, Sigua. Una vuelta. Acá, Recuayo, todo callejón de Guayas. Programen su visita. Yo corriendo con la gerencia para que encantadamente les abran las puertas. No un recorrido, sino una verificación in situ toda la cosa. ¿Cómo encontramos? Y después ¿cómo vamos a seguir entregando?